Mexicanos, la santa bandera de la patria orgullosos salchemos, y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. De la anágua que el águila hermosa por los aires levanta su vuelo, y en las altas regiones del cielo se confunden los rayos del sol. Contemplemos su marcha incesante, y si a tanto orgullosa se atreve, que el destino de México lleve en sus alas hasta el trono de Dios, en sus alas hasta el trono de Dios. Mexicanos, la santa bandera de la patria orgullosos salchemos, y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. Con la paz y la unión para siempre un futuro de gloria alcancemos, y así solo en la historia podremos el honor y la patria salvar. Pues sin honra y sin patria no es vida la que llevan el pueblo y el hombre, de ignominia y oprobio es el nombre que a los pueblos sin patria se da, que a los pueblos sin patria se da. Mexicanos, la santa bandera de la patria orgullosos salchemos, y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. Nuestro lema será independencia, y si sufre la patria querida, en sus alas sagradas la vida, con orgullo sabremos dejar. Mas con noble entusiasmo evitemos tan puresto y terrible destino, ya la gloria nos abre un camino, si por él nos conduce la paz, si por él nos conduce la paz. Mexicanos, la santa bandera de la patria orgullosos salchemos, y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar. Y a su sombra querida juremos nuestros odios por siempre olvidar.